¿Qué dice? ¿Cómo le va? Bien. ¿La familia? Bien. Bien, por suerte, muy bien. Mayorista Nicanor, buenos días. ¿Elena? Anota lo que te voy a decir. Julia Cardini Bernardo Lipstein La Carra 6072 Esta noche los van a ir a buscar. ¿De qué hablas? No me importa si vos conocés a esta gente o no. Hay que avisarles. ¿Te das cuenta? No vamos a volver a hablar. No nos vamos a ver de nuevo. Pase lo que pase, no vas a decir de dónde te llegó esta información. No nos vamos a dejar de Gracias.